Muy buenos días hermanos de la prensa, a todo el pueblo boliviano, a todo, por supuesto, Potosí. Acá nos encontramos en el departamento de Potosí y para el 2 de agosto estamos invitando y estamos coordinando. De unos instantes nos vamos a reunir con el gobernador para determinar en qué lugar siempre se va a realizar el acto. Como tal menciono de que ese día 2 de agosto para nosotros es un día importante para todos los sectores campesinos. A nivel nacional van a estar concentrados aquí en el departamento de Potosí, los 9 departamentos. Ese día es un día de la revolución agraria productiva, como de costumbre, cada año se realiza ese acto. Y para eso nuestro presidente va a bajar aquí al departamento de Potosí, donde va tal vez a promulgar una ley, tal vez algunos decretos, pero en beneficio del sector campesino hermanos de la prensa. Entonces, para eso estamos coordinando las cuatro regiones del departamento de Potosí con todas las organizaciones sociales. Y ese día tiene que ser una fiesta democrática como corresponde para el sector campesino. Eso puedo mencionar hermanos de la prensa, creo que es importante. También como Potosí siempre nos caracterizamos del agro, también de parte de la minería. Porque Potosí siempre, yo digo, el 92% aportamos o exportamos de Potosí en nombre de todo el Estado plurinacional, porque nosotros como potosinos somos productores de minería. En este caso del complejo Plata y Singen, entonces siempre también en parte de las legalías el mayor porcentaje nosotros dejamos a las arcas de la gobernación y también a los municipios hermanos de la prensa. Es importante también como productores, como potosinos, siempre tenemos que estar contentos y también tenemos que cuidar nuestro litio. En este caso es un recurso no renovable, pero es muy importante también que nos va a beneficiar otros tal vez más de 500 años también. Entonces, porque Potosí sigue sirviendo, sigue dando ese sustento económico al Estado plurinacional, a todo el mundo entero. Entonces, para eso es muy importante trabajar en aras de la verdad, siempre cuidando el medio ambiente también, ¿no? Entonces, eso puedo mencionar hermanos de la prensa, creo que es el... ¿Es el evento para estar al presidente? El presidente va a estar, ¿no? El presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directores, nacionales, todo eso. Entonces, también el ministro de Desarrollo Rural y Tiersa, en el cual él va a hacer ese evento, ¿no? Entonces, a través de eso va a estar una fiesta democrática de todos los potosinos, de los nueve departamentos hermanos de la prensa. Dicho esto, muchas gracias. Que viva Potosí.